Mi querido Gerardo, el intenso Myth. Bienvenido, güey. Bienvenido. Te agradezco muchísimo, muchísimo que por fin nos pudiéramos coordinar. Eres el primer episodio del 2023 y estoy completamente agradecido contigo por tu tiempo, por el espacio, por... Eres una celebridad hoy en día. Entonces, gracias, güey. ¿Cómo estás? Gracias, gracias a ti, carnal. No, gracias, gracias, Toño, por la oportunidad de estar en el podcast más sonado de este rollo de andar en la montaña, en el cerro, caminando, corriendo, durmiendo, todo lo que tenga que ver con el outdoor. Qué chido, qué chido que te está yendo muy bien. Ándale aquí, güey. Gracias, güey. Gracias, güey. Pues aquí andamos, güey. Oye, pues mira, vamos a entrar de lleno, güey. Estamos en una nueva etapa del podcast. La realidad es que este año cumplimos ya cuatro años, güey, afortunadamente. Y sí, la neta es que sí hemos llegado bien a bastante gente. Pero quiero empezar preguntándote, güey, si tienes identificado algún momento en tu vida donde te diste cuenta. O sea, que eres deportista de toda la vida, güey. O sea, naciste prácticamente haciendo deporte, güey. Pero no empezaste en la montaña. No. ¿Cuándo te diste cuenta, cuándo te diste cuenta que querías correr en la montaña? Híjole. ¿Cuándo me di cuenta que quería correr en la montaña? Nunca me di cuenta, Toño, que quería correr en la montaña. Solamente que cuando me enseñaron a correr en el trail, o sea, entre los cañales, porque fue mi primera experiencia, estuvo chido conocer el terreno y que mi cuerpo estaba capacitado para responder a esos cambios bruscos del suelo. Y era divertido cómo yo podía tener ese toque de resistencia a la hora de subir escaleras de piedras antiguas, donde las personas de Veracruz y la zona en aquellos años pasaban. Era como que llenarme de esa energía ancestral, ¿no? Entonces, ese fue mi primer contacto, Toño. No fue como que, ah, yo necesito correr en la montaña. A partir de ahí... ¿A qué edad fue esto, más o menos? Sí, 2016, 21 años. Ajá, más o menos, sí, aproximadamente. Hace... Ok. 2016, cuando salí del fútbol americano, fue mi primer trail ya oficial, carrera. Carrera, pero, digo, anduviste dándole en el trail, en la montaña, me imagino que un tiempo atrás. Digamos que como medio año, nada más, 2015. Cuando es que salgo del fútbol americano, y ahí fue donde me invitan al trail. Entonces, termino en el 2015. ¿Alguien te llevó? ¿Alguien te dijo, güey, vete, güey, te invito, vamos a darle aquí al... El Charlie, el Charlie, ajá, el buen Charlie. Órale. Sí, de Coatepec. Tenían un equipo aquí en Jalapa que se llaman, eh... Ay, ¿cómo se llama? Jalapa Trail Runis. Runers. No me acuerdo cómo se llamaba. El chiste es que ellos organizaban una carrera y por eso ya tenían experiencia. Ya habían ido a UTMX. Ya sabían un poquito de qué se trataba esta cuestión del trail. Yo... Ok. Yo nada más era correr en el monte. Yo no tenía nada, nada, nada de idea de qué estaba pasando. Pero, entonces, venías saliendo del fútbol americano. O sea, ahí te retiraste, en el 2015 te retiraste del fútbol americano. O sea, dijiste, ya no quiero jugar americano. Pues es que no es que ya no quieras. Yo quería seguir jugando, pero ya, como en el college, se acaba. Y se acaba. Sí, por la edad. Yo terminé en la universidad y en edad colegial, pues ya, se termina la oportunidad de jugar. ¿De qué jugabas en el americano? Ah, yo era un marrano. Pesaba 99 kilos y era el gordo más rápido. Era... Jugaba en la defensiva. Era a la defensiva. Me gustaba jugar aventándome al lado izquierdo para tener el brazo del core. Casi siempre eran derechos. Entonces, yo era muy bueno en terceras y largas. Porque en primera, en segunda oportunidad, cuando el corredor se mueve la bola o hace, pues, esa finta de que te deja el balón o se lo queda el core. Yo ahí, mi cabeza no cuadraba. Entonces, yo era bueno en terceras oportunidades y largos. Y en todos los equipos especiales, yo era un kamikaze. Me encantaban los equipos especiales. Entonces, a la defensiva. ¿Te refieres a largos para perseguir al corredor? No, para ir a atacar al coreback, para presionarlo. Porque en tercera oportunidad de larga, normalmente es cuando el coreback tarda uno o dos segundos más atrás en la caja, en lo que está viendo qué receptor está libre. Y ahí es donde, escondidito, quitándome el primer marrano, le podías dar un buen. Está a ti quieto. Me gustaba. Qué chingo. Ah, y de ahí viene lo de intenso. De ahí viene lo de intenso. De ahí. ¿Ahí te empezaron a decir intenso? Sí. Porque te ibas con todo. Sí, pero a nuestro coreback, y él tenía su jersey rojo, que era como un stop, pero la inercia no te dejaba detenerte rápido. Entonces, lo tocabas, y nuestro coreback era de papel, y se nos caía, y entonces ya el coach empezó a decir, hey, bájale a tu intensidad intenso. Y ya, ahí se fue quedando. Ya. De ahí el intenso, güey. Espírate. Yo pensé que venía de un poquito más reciente. Pero a ver, en esa posición, digo, quiero entender un poquito tu contexto, güey, porque, digo, sé que eres un atleta hoy rápido y aparte de resistente, este, pero lo que quiero entender es el contexto de, o sea, de dónde venía, o sea, sé que eres bien intenso, al menos en esas jugadas eras muy intenso, pero no, o sea, esa posición específicamente no desarrolla ni velocidad ni resistencia, o sea, sino que es más fuerza y estrategia. O sea, ¿cómo fue? O tú ya traías un background de velocidad. Ah, sí, de resistencia, de resistencia. Ajá. Ya. O sea, eso es a lo que voy, güey, porque, ya, ajá, eso es a lo que voy, porque, digo, en el americano, pues no se desarrolla tanto lo que hoy en día haces, güey, que es velocidad y resistencia, este, y gran resistencia, güey. Entonces, sí quiero entender más o menos de dónde vienes, o sea, ¿qué más hacías aparte de jugar americano? Híjole, todo empezó, Toño, cuando yo tenía ocho años, este, pues, de canotaje, güey. En canotaje trabajas las capacidades físicas básicas así al cien, todas, las cuatro, pero si entiendes el proceso de cuando estás en la etapa, se le llama escolar, de los seis a los once años, hay unas capacidades básicas que no puedes desarrollar, como que explotarlas, tienes que ser graduado, ¿no? Entonces, mi entrenador era cubano, güey. Ese güey tenía las bases bien perras de lo que es el deporte, la educación física, la recreación. Entonces, sí nos fue guiando de la mano comparado con la selección de Monterrey, que ellos los entrenaba un ruso, güey, y los entrenaba al ciento diez por ciento. Esos güeyes en dos años se reventaban. Entonces, a nosotros nos daban esa pausa. ¿Qué desarrollabas en canotaje? Imagínate qué es kayak en pista. Eso es lo que yo hacía. Yo hacía pista de atletismo en agua, pero en vez de utilizar mis pies, utilizaba mis brazos. O sea, en vez de desarrollar la parte del tren inferior, yo desarrollé el tren superior. Todos los que hicimos canotaje, si nos ponemos ropa, talla que nos corresponde. Por ejemplo, yo soy ese y estiro el brazo, como desarrollamos la espalda, las mangas se nos jalan. Entonces, tenemos que usar M, por ejemplo, para que la manga te quede un poquito holgada, pero ya cuando estires ya no se te jalen. Entonces, en mi corazón, estos trabajos anaeróbicos a lácticos que no generan lactato, porque trabajábamos cincuenta metros, cien metros, doscientos metros, trescientos metros. Lo máximo que hacíamos eran mil metros, o sea, de velocidad. Pero quieras o no, el corazón se estaba desarrollando. O sea, estaba haciendo los cambios de ritmo que haces en la pista, pero acá yo lo hacía con el agua y mis brazos. Entonces, la parte de la velocidad, la resistencia, la flexibilidad y la fuerza, fueron unas bases muy fuertes y sólidas que desarrollé en canotaje de la mano de un profesional cubano. Y de ahí, bueno, y de ahí migras ahora sí al americano. No, fíjate que pasé antes como, ahora sí, terminas la etapa escolar y empieza la adolescencia, donde otras cosas empiezan a pasar en tu cabeza. Me salgo del canotaje, empiezo a subir de peso, empiezo a chelear con la banda, pero después, cuando ya estaba a reventar, me metí a jalar. Empecé como que en el mundo de la halterofilia, como que a decir, ah, rutinas de ejercicios, pesas, máquinas, press, bancos, todo ese rollo, ¿no? El gimnasio, la toallita, tu termito, la proteína terminando de entrenar, la latita de atún ahí como gym rat. Ajá, sí. Sí, sí tuve mi etapa de gym rat bien cabrón. El topper comiendo en el carro, güey. Sí, no, pero sí me tragando ahí en el semáforo, sí, sí tuve mi etapa. Sí, sí, sí. Entonces, ahí desarrollé la fuerza un poquito más de la mano de la resistencia. Ya. Cuando llego al fútbol americano, traía unas bases muy fuertes, ya. Pero, este, lo que me ayudó mucho fue que en el fútbol americano es, eso es como jugar ajedrez. Entonces, ya ahora sí necesitas de, era la primera vez que trabajaba en equipo fuerte, en donde ya necesitabas que si tú haces lo que te corresponde, va a estar chido. Pero si tú haces de más o haces de menos de lo que te toca, toda la jugada valió madre y todo, todo hasta termina en touchdown, ¿no? Entonces, ahí como que, uy, le bajé un poquito las revoluciones, pero de tanto golpe, pues sí tuve otras, otras cuestiones ahí medios, medios malas, ¿no? Perdí la vista. Me refiero a de que estoy perdiendo la vista un poquito más rápido, y más de este lado, por unos golpes. Ahí fue la primera vez que me apagaron, se me apagó el switch, como dice el doctor, que me fui como 15 minutos. O sea, sí estaba, pero yo no estaba. Pero fueron ahí donde el rollo de entrenar con lluvia, de que te traen así a pan y agua, así de, pues ya sabes, ¿no? El rollo este de que te tratan como una basura, para que a la hora de que estés defendiendo los colores que te corresponden, pues des hasta, como quien dice, entre comillas, dar la vida por tu otro compa que está enfrente de ti, ¿no? Eso es todo chido. Sí, el americano así es, güey. El americano sí, en ese sentido, sí se caracteriza por su, ahora sé que por su intensidad, güey, porque si el jugador americano esté con el equipo que esté, se rompe la madre, literal, para poder proteger al coreback, para poder proteger a su corredor, para, sí, sí está muy cabrón. Sí te entiendo esa parte. Entonces, o sea, y mentalmente crees que de ahí haya venido toda esta onda que desarrollaste hoy en día para poder aguantar las putizas de ir en la montaña enlodado, güey, lloviendo, con frío, sin dormir, ¿todo eso? Sí, sí, todo ayudó. O sea, yo estudié ingeniería electrónica, este, y ves los procesos, ¿no?, de que ahorita que estoy estudiando educación física y que estoy a punto de terminar la carrera, la ingeniería electrónica me ha ayudado a que los procesos los tengo que hacer más, 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 este, más metódicos, pues, para poder tener el resultado que espero, ¿no? O sea, es nada más ser con lo que digo, hacerlo, punto, ¿no? Y eso me ha ayudado a la parte de, ahora sí, de aguantar, este, un poquito la chinga. Y bueno, es, es una suma de todo, pero también después del 2016 que ya entré en el trail y que conocí a gente que ya estaba en la montaña, ya otras cosas me empezaron a caer en 20, ¿no? O sea, la banda que entrena descalza, por ejemplo, andar caminando descalzo, este, dormir en el piso, bañarte con agua fría, todas esas cuestiones empiezan a trabajar la parte mental ya cuando estás en la montaña. También, eh, mi primer acercamiento a la montaña fue en una sendereada, me invitaron al cofre de perote, hicimos seis horas en, en subir, o sea, ya ahorita yo la subo en una hora veinte, güey. En mi primera vez la subí en seis horas, o sea, ¿ves la diferencia? Con un palo descalza, con unas botas de naulinto de aquí, de cerquita de la, de la cabecera municipal donde hacen botas de piel, pero súper rudimentarias, ¿no? Con mis pies súper ampollados, las uñas todas rotas, mis pies mojados, o sea, la primera experiencia sí fue muy, muy de shock, pero me gustó, o sea, estuvo padre. Ya. Después, ya con este mismo güey que me subió a la montaña, yo vi que él, todos enchamarrados, y ese güey andaba en playera. Y yo le dije, oye, ¿qué onda? ¿Qué, qué? ¿Por qué andas en playera? ¿No tienes frío? ¿Estás loco? Y me dice, sí tengo frío, pero estoy trabajando la parte mental porque voy a ir al picador y saba, y me lo señala porque se ve así a lo fondo. Y allá hace un poquito más de frío que aquí, ¿no? Y dije, ah, pues, tienes, ahorita ya después de muchos años, hace diez años y eso me lo dijo. Entonces, sí, tiene toda la razón. El cuerpo se va adaptando a todo, o sea, tanto lo bueno como lo malo, ¿sabes? Tienes que tener el objetivo de lo que vas a hacer y sobre eso, si te toca el frío, pues, bueno, tratar de ir a entrenar con lo menos de ropa posible y sabiendo que vas a regresar a tu casa a bañarte, entonces, aguanta el frío treinta minutos y listo, no pasa nada. Eso es lo que ya he ido sumándole a todo lo que ya te platiqué. Sí, digo, pues, básicamente tienes tu vida, o sea, tienes toda la vida y tus condiciones, tanto deportivas como de vida, te han entrenado para lo que hoy estás haciendo, güey, que eres, este, pues, o sea, lo que acabas de hacer de ganar la carrera de Sky Ultra Pico en cien millas, este, con récord y todo, güey, este, y aparte con un tiempo largo entre ti y el segundo lugar, este, digo, pues, no es cosa de que lo haga cualquiera, sino que, como te digo, o sea, tú llevas tu vida completa entrenándote para eso, güey, y por eso es que quiero entrar como en ese contexto, desde dónde viene tu, o sea, cuál es tu background para poder hacer lo que haces. Entonces, entrando ya en tema, con el tema, con lo que nos, con el tema del programa de cien millas, específicamente cien millas en trail, primero, ¿por qué correr cien millas? O sea, una, o sea, van a ser dos preguntas en una, güey. Una, ¿de dónde viene esta idea de correr cien millas? O sea, ¿a quién se le ocurrió o por qué chingados se corre cien millas? Y dos, ¿a quién cien gados se le ocurre correr cien millas? O sea, ¿por qué hacerlo? Pues, como te comenté, yo hice lo malo que no debes de hacer, ahorita ya como entrenador, este, para llegar a la ultradistancia, yo hice lo que no debes de hacer, ¿no? O sea, en este proceso, en dos años yo, de entrar al trail, a irme a la ultradistancia, lo hice en dos años. Entonces, eso no, la verdad, no se lo recomiendo a nadie, que sea un poquito paciente para llegar a hacerlo, pero me lesioné. Pero después aprendí y conocí la biomecánica del cuerpo. Entonces, cuando me creí de la biomecánica del cuerpo, supe que mi cuerpo sufrió alteraciones, que esas alteraciones ahora ya me ayudan a aguantar ese sufrimiento que antes no aguantaba. Ya mis músculos, todo mi esqueleto ha cambiado, ¿no? Se ha modificado. Entonces, cuando yo llego a los sesenta, fue como, ah, ya hice sesenta, puedo hacer cien. Hice un cien y me dicen, sí lo acabaste, pero estás DNF. Ah, pues no valió. Hay que hacer otro cien para tener la estrellita, ¿no? Yo creo que también Toño va de la mano de las redes sociales. Ese es otro punto, ¿no? Ver eso, así como de, ah, mira, ahí está. Y van, y está chido. Ah, pues, y ahí es la mera mata de todo este business. Pues vamos, ¿no? Entonces, me fui al UTMX. Ya alguna vez hablamos eso con Fer, güey, de hecho, que justo acabas de tener, tuve una plática con él, donde justo, güey, o sea, el trail running y toda esta onda de ultradistancia crece muy a la par del crecimiento de redes sociales. O sea, van muy, muy de la mano el crecimiento de una cosa con otra. Y sí siento, y lo platicamos aquella vez, güey, sí siento que va de la mano con esta onda de presumir y esta necesidad de pertenecer, güey. Y esta onda de, yo quiero hacer lo mismo que el fulano, o sea, sí, güey. Que no está mal, pero así es. Sí, mi intención es totalmente compartirle a mis familiares, porque en la neta sí tengo un chingo regados por todo México. Y en vez de estarles mandando un mensaje a cada uno con mi video, mejor les mando el enlace y que todos lo vean. Es así como que, ah, es lo más fácil. Y ese es como el punto, ¿no? También ya veo a mi hijo, bueno, nos estamos desviando, pero bueno, ya veo a mi hijo en los videos pasados, y bueno, ahorita ya está chido. Y regresando a este punto, cuando terminé los 100 kilómetros de UTMX, me dijeron que existían las 100 millas del Sky Pico y que eran las más perras. Y pues, ya sabes, como todo mexicano, si te retan a que no vales madre, no puedes, tú ahí vas, ¿no? ¿No? ¿Sabes? Esa es la herramienta más fuerte que tiene el mexicano y el latino, ¿no? Que lo retas a algo que, ah, no puedes, ah, no, sí, vamos, ¿no? O la bolita de, yo voy a ir, ¿tú no vas? Pues, no, vamos, pues, órale, vamos, vamos, a ver qué sale, ¿no? Vamos. Y así yo me metí a las 100 millas. Supuestamente ya tenía experiencia con 300K, ya era como que, ah, ok, ya puedo dominar esta distancia. Y, pues, te digo, me volvió a quebrar en el 2019 y ahí fue donde todo cambió. Ya no nada más era a ver qué pasa, era ahora tengo que terminarlo, pero consciente. Mi cabeza era ya no retar a la montaña, sino tratar de aprender de todo lo que me estuviera pasando, bueno o malo. Mi cabeza cambió, eso me ayudó a terminarlas. Y después de terminarlas, Toño, pues, dije, ahora quiero competir, quiero ganar, quiero estar en los primeros tres lugares de esta edición. Y, mira, después de tres años de estar entrenándola, desde que se me metió en la cabeza, ahora se pudo concretar, ¿no?, esta cosita. Pero sí, Toño, cuando terminas las 100 millas, abres una ventana de locura donde están otros vatos muy preparados y que los respeto a todos los de 100 millas de México, que somos unas bestias. De todos aprendo la neta. Pero te dicen que después de las 100 millas están las 200 millas. Pero me quiero preparar. Sí las voy a hacer, pero quiero estar más preparado. Ya. Pero, o sea, ¿de dónde viene este número, güey? O sea, ¿por qué 100 millas? O sea, ¿por qué 163 kilómetros? O sea, digo, sé que 100 millas, 163, al menos en los países donde utilizamos el sistema métrico, puede sonar un número bastante aleatorio. 100 millas, bueno, pues, es donde Estados Unidos, a lo mejor en algunos países de Europa es donde más usan el 100 millas o el número 100 cerrado, pero es un chingo de distancia. O sea, estás hablando que es una distancia entre una ciudad y otra. Estás hablando que es una distancia, y más en montaña, güey, o sea, con una parte, con unos niveles brutales que se puedan acumular en este tipo de distancias, güey, de 8 mil, 10 mil metros positivos. O sea, ¿por qué se me ocurriría a mí hacer ese tipo de locuras, güey? ¡Híjole! ¿Con qué objetivo, güey? Híjole, se va a sonar bien como yo, pero porque quiero y porque puedo, más que nada. Te digo, yo comencé con los 18K, después dije, yo puedo con 21, y ese 21 me ha traído al 100 millas, y quiero ir a las 200 millas. ¿Por qué el número? Porque es el que sigue. O sea, no es, no es porque sea X cosa, pero bueno, haciendo paréntesis, sí me quiero especializar en los 100 kilómetros. O sea, en los 100 kilómetros sí me los quiero aventar en la bolsa así, ya como un especialista. pero ir más allá en la ultradistancia y de los 100 millas, pues coincido contigo, ¿no? Porque viene de la milla y de ese sistema métrico inglés y pues una milla, cinco millas, diez millas, cincuenta millas, ochenta millas, cien millas, o sea, es por el número que van redondeando a lo mejor, pero yo voy en la secuencia de ese número. O sea, si ya pude con 18, pude con 21. Si ya pude con 21, pude con 42, ¿no? Así llegué a las 100 millas y sé que están, gracias a Juanito Padllanes, sé que están los 330 millas de Thor de los Glaciales, o sea, y están, gracias a Marco Campillo, están las 500 millas, o sea, todavía hay más, más, pero no estoy preparado. Quiero sentar las cabezas en el 100K, pero ir descubriendo hasta dónde llega este, este rollo, porque hay carreras, hay una en Nueva York que también que va más allá de las 100 millas, son 100 mil millas, algo así, o sea, está brutal, es de, como todo el año están corriendo ahí en Nueva York, la neta, creo que son 8, 11 meses los que andan corriendo, pero son quinchingos de kilómetros brutales, o sea, ¿qué dices? ¿Qué les pasa? pero obviamente ya... No, pues, ¿en qué trabajan, cabrón, para poderse permitir eso? totalmente dentro de esto, o vendes algo que tenga que ver con esto, o algo de servicio de esto. Sí, tienes que estar relacionado, poder vivir del medio, pero bueno, regresando, o sea, esta ocurrencia de hacer 100 millas, digo, según yo, viene desde Western States, que es más o menos como que la primer carrera de 100 millas que se corre, pero, pues, es este famoso que ya hemos platicado aquí también en este programa del tremendo Gordi que se le ocurrió hacer 100 millas. Para entender un poquito esto, y eso es una teoría mía de por qué, o sea, de por qué ese señor, igual que con esa mentalidad que acabas de decir, porque quiero y puedo, originalmente Western States era una carrera de caballos, al, al paso de los años, descomponerse su caballo, al enfermarse, no sé qué le pasó a su caballo, pues, él ya en la carrera, ya sin caballo, pues dijo, pues me voy a malaviento a pie, y la hizo. Entonces, o sea, se fueron descubriendo esas capacidades humanas de que, porque realmente somos el único, el único animal en el planeta capaz de hacer eso, o sea, somos el único, el único animal que puede sostener esas, esas, esas distancias prácticamente sin parar. Los demás animales, pues, son más como explosivos con el objetivo de cazar y de poder comer. Los humanos tenemos esta capacidad de poder resistir y poder cansar a un venado corriendo, este, y así entonces, con esas, con esa capacidad que hoy tenemos, vaya, ancestralmente tenemos los humanos, creo que, pues, ese señor dijo, yo quiero y puedo correr 100 millas, me voy a ir corriendo, y digo, no sé, creo que no le ganó los caballos, no me acuerdo, güey, no me acuerdo, pero este, por ahí tengo el, el dato, pero el punto es que, tío, no le ganó los caballos, pero lo hizo, a partir de ahí, regresó al, al, al siguiente año, y bueno, ya se le unieron dos, tres changos ahí que dijeron, pues yo también quiero, pero antes de eso, y eso también lo, lo, lo estaba, lo, lo revisé cuando estaba practicando, estaba haciendo el, el episodio de los, de los rarámuris, estos güeyes también ya, los rarámuris ya, ya corrían más de 100 kilómetros o más de 100 millas, hay algo que me platicó Marcos Ferro, impresionante, güey, o sea, me quedé anonadado, del juego de pelota, que ellos lo han hecho, desde antes que existiera el trail, güey, y de esos güeyes de hacer trail, sí, sí, güey, pero bien cabrón, güey, porque, híjole, no voy a contar nada, espero que Marcos Ferro, que esté escuchando esto, ya suba el documental, del que me platicó, tan chingón, donde vas a ver esto, güey, que estos güeyes estaban preparados desde antes de que existiera este pedo, sí, güey, sí, tío, y lo platico con el episodio de Loro Rámuls, en el que he sido solo, en donde esos güeyes en un sendero, tenían una pelotita, no, es de madera, no sé de qué era, yo la tengo, yo la tengo, una pelotita de madera, me regalaron cuando fui, una pelotita, que la van pateando por todo el sendero, güey, o sea, es que güey, no puedes patear una bola de madera, la van como cuchareando así, sí, 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 es así, pero solamente uno puede ir haciéndolo, todo digo, pero le van, toda la bola de cabrones, ajá, exacto, y los demás lo van acompañando, en la noche van con antorchas, van pintados, güey, es todo un espectáculo, digo, me encantaría poder ver eso, pero, o sea, mi punto es que los Raramulis ya andaban corriendo esas distancias, güey, antaño, güey, hace 100, 200, 300 años, no sé, güey, hace un chingo, pero el punto es que se puede, y alguien lo puso ya como en la competencia, que fue Gordy Adley, que en Western States, y a partir de ahí se empieza como esta, esta mítica distancia, donde ya en varios países más, pues bueno, ya se implementó, ya hay competencias, ya todo esto, pero, se puede hacer, se pueden hacer 100 millas, ahora, la pregunta del millón, todos pueden hacer 100 millas, híjole, es que, el grosso, de, las capacidades físicas, de, todo el mundo, ahora sí, haciéndolo, bien, bien detallado, no todo el mundo podría hacerlo, ok, ok, te digo, las capacidades, hay unos que las tienen, este, limitadas, pero no los exime, de que no puedan, también, eso sí, porque si han, pero estamos hablando, de un tema genético, de costumbre, de genética, de eximente, de lo que quieras, o sea, hay bandas que en silla de ruedas, no se va a poder aventar un trail, pero, o sea, a eso es lo que voy a decir, pero hay bandas, que no tienen piernas, y no tienen silla de ruedas, y ya se están aventando el trail, o sea, sabes, no es para todos, pero, hay algunos, que se salen, de ese molde, y, y si, no, no es para todos, partiendo de ahí, pero, si nos vamos, un poquito más atrás, desde donde venimos, desde la tribu, este, ¿cómo se llama? Guppy, de los que salieron, de Estados Unidos, y se vinieron, caminando, y caminando, y se aventaron, 200 años, para llegar hasta México, y poner el, ahí está, el águila, devorando, la serpiente, sobre nopal, ahí, Hopia, ¿sabes? Se aventaron 200 años, en esos 200 años, esas personas tuvieron, cambios, modificaciones, que se fueron pasando, a la otra persona, a la otra persona, los rarámuros, a los mejores, ahí se quedaron, y empezaron a bajar, a subir, y van pasando, eso, 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 y eso, te va, este, pues, ayudando, por eso, yo te preguntaba, ¿cuánto tiempo hizo, el vato, cuando se cansó del caballo, cuando el caballo, se cansó, o se lastimó, porque si ves, el récord actual, que tiene Jim Wesley, que metió en el 2019, ya, entra, tecnología, entra, la parte, modificación biomecánica, que te estoy contando, entra la parte, de los científicos, entra, entran, muchísimas cuestiones, que, ahorita lo vamos a ver, en el backyard, donde los rarámuris, se van a ir a dar, con los belgas, y vamos a ver, qué pasa, ahora sí, en ultradistancia, sí, güey, fíjate que, haciendo un paréntesis, o sea, yo ahí sí tengo, un gran debate interno, güey, de que, digo, hoy definitivamente, los récords, están para romperse, pero mucho, de esos, de ese, de esa, rompimiento, de récords, están mucho, en función, de la tecnología, actualización, y nuevas técnicas, e ir mejorando, y apretando tuercas, en un montón de lados, yo tengo la creencia, a lo mejor, si estoy el más equivocado del planeta, yo tengo la creencia, de que, en antaño, hace 60, 100 años, o antes, los humanos, eran, eran mucho más fuertes, de lo que son hoy en día, muy obvia, sobrevivir, nada más, exactamente, exactamente, y justo, y bueno, y cuando ya se, ya cuando ya se termina, esta parte de supervivencia, ya cuando se hacía, de manera, digamos, recreativa, es el, el deporte, aún así, las condiciones, la alimentación, la tecnología, o sea, pues eran completamente, rudimentarias, digamos, entonces, este, y aparte, pues no había, tanta, lo que hablábamos antes de empezar, tantas luces, en la noche, no había alimentos procesados, no había tecnología que te apendejara, como las pantallas, como hoy en día, este, entonces, sí siento que el, que el humano antes era, era, era distinto, pero ese, ese tema es para, para otro episodio, el punto es que, hoy en día, sí, definitivamente, sí creo que, que van, van surgiendo nuevas, nuevas capacidades, en función de tecnologías, y de, y de, y de técnicas, y de turcas apretadas, pero, hacia dónde vamos, güey, o sea, hoy, Jim Bonsley tiene, tiene el récord en Western States, y creo que es la, el humano, que ha corrido más rápido, unas 100 millas, este, pero, si me rompe, si me, si me vuela la cabeza, el hecho de que, hoy, alguien pueda, correr, a esa velocidad, con esa resistencia, sí, 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 y, viene, como tú lo dices, se va a romper, este récord, y, tantas carreras que hay, y tantos desniveles positivos, que solamente puedes comparar, esa misma carrera, con esa misma carrera, no puedes comparar, un Western States, con un Harrow, con un Gladville, o sea, ah, sí, completamente, digo, porque Western States, es casi de bajada, entran en el mundo, de la ultradistancia, y todas están allá, en Estados Unidos, en California, y en Colorado, este, va. Vamos, vamos a tocar ese tema, güey, o sea, cuáles son las carreras, o, sí, las carreras, o los eventos, que pudieran ser más emblemáticos, en el mundo, en las 100 millas, te lo pregunto, para entrar como en contexto, y que la gente también pueda investigar, por su misma cuenta, este, qué eventos hay emblemáticos, en el mundo, de 100 millas. yo creo que podríamos, podríamos meter, muchísimas carreras, este, pero pues las más emblemáticas, ahí están, en Western States, este, que son 100 millas, eh, que tiene, 5,484 metros, de desnivel positivo, este, aproximadamente, y esa, la hacen en el mes de, junio, junio, mes de junio, aproximadamente, este, junio, julio, sigue Hardbrook, 102 millas, 102.5, oficialmente, este, esa me parece, creo que, Hardbrook, ha sufrido, modificación, modificaciones, bien pequeñitas, desde, hace muchísimos años, de la primera carrera, este, la hacen en Silverstone, en Colorado, en Estados Unidos, y ese, el récord, la tiene Killian, ese lo metió, este, el año pasado, 21 horas, 36 minutos, 24 segundos, la hacen en, en julio, por ahí de, a mediados de julio, el Advil, ese es de, 100 millas, cerradita, en Colorado, la elevación, ay, no, no te tengo la, la traducción, en, en, en pesos mexicanos, no, son, 15 mil, 744, pies, que serán, cuántos, es la mitad, como 5 mil y cacho, eso sí, eso sí, y bueno, ese lo tiene, récord, Matt Arpenter, que él, este, vino, vino acá, vino acá a México, la némesis de Ricardo Mejía, tiene récord desde el 2005, en, él casi está, también al lado de Jim Wesley, en el, en el tema este de correr, de 100 millas más rápido, él trae 15 horas, 42 minutos, y esa la realizan en agosto, eh, yo digo que, en Estados Unidos, podrían ser las mejores carreras, eh, de 100 millas, las más importantes, en el sentido de que, la lotería, y tienes que entrar en ese, eh, en ese sorteo, ¿no? Y de donde viene la, la nueva, el nuevo debate cabreo, Pau Capel, el día de ayer, de, qué onda, si estas carreras tienen que tener invitación, o tienen que ser por sorteo, que es un debate, está muy interesante, ¿no? Porque ves que, invitaron a Killian, de un día para otro, en la, en la carrera de sorteo, ¿no? Que fue hace algunos años. Ah, sí. ¿O tú consideras que existen otras carreras de 100 millas en Estados Unidos acá, Perronas? Yo creo que esos son como que los más importantes, digo, habrá por ahí alguna que otra, este, creo que Estados Unidos es, es el país que más carreras de 100 millas tiene, este, y digo, de, 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 de verdad, por ahí haber algunas más recientes, pero Western States, Hard Rock y Leadville, creo que son las, las más antiguas, y las más emblemáticas, donde, donde vienen, donde van atletas de, todo el mundo. Y hablando de todo el mundo, también hay otras carreras, este, que ahorita con el surgimiento de, de la final de la UTMB, y que tiene que haber otras carreras que sean parte de UTMB, pues, en Sudamérica ya salieron otras carreras de UTMB de 100 millas, por otras, por el Países Bajos, también salieron otras carreras muy interesantes de 100 millas, pero, eh, tú me lo comentaste, yo no sabía de esta carrera del Everest Trail, que también junta 100 millas, bueno, son 170 kilómetros aprox, pero es en etapas, yo la neta, solamente como para meterla en este cuadro, para, como, ahora sí, información, que le puede servir a alguien, pero a mí, esto de las, de las seis etapas, yo no lo considero ultra, pero bueno, ya, cada quien, este, que la hacen en, en los Himalayas, eso sí está chido, que lo hagan allá arriba, en Nepal. Sí, pues es que la, la, la altura, güey, es lo, es lo, es lo duro que puede, que puede hacer allá. Fíjate que, para él decís ahí, ese, ese debate está, está bueno, lo platicaba con, con Oscar y con Hernán, este, ahora que fueron, que fueron al, al cruce, el Oscar dice que no es, si es que el, el cruce no es un, no es un ultra, güey. Ajá, exactamente, que no es un ultra, este, y, pues hay quienes, quienes dicen que sí, porque pues al final de cuentas, pues es la distancia acumulada, etcétera, digo, pero hay, hay un buen debate ahí, digo, tiene 26 mil, de, de nivel positivo, eso es lo que sí está, lo cochón, y pues, ajá, sí, ¿el Everest? Sí, 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 es uno mamadote, sí, 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 es uno mamadote, lo hacen en noviembre, aproximadamente, de este no tengo datos de, récords y de estas cuestiones, porque como son, de que un día 23, un día el 44, y todo este rollo, como que no tienen ese dato, este, otra carrera de, sí, del mundo, que sea así, de ultradistancia, el desierto de sables, el maratón de sables, el maratón de sables, pero eso, ya no entra en las 100 millas, ya son, no, no, pues digo, la, la, hoy tradicional, este, ya, ultradistancia de Montblanc, que ya se hizo el referente mundial, la Champions League, de las carreras de montaña, sí, sí, y también, yo también traigo, traigo esa, ese, ese debate interno, güey, de, de cómo le hicieron, para que UTMB, tuviera ese renombre, siendo que, pues, había carreras de 100 millas, importantes en otros países, en otras partes del mundo, o sea, que, 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 que hizo UTMB, para que, para llegar a esos niveles, y que hoy ya sea, una marca, asociada con más marcas, a nivel mundial, donde ya tengan, como una especie de franquicias, ya que hubo un en México, y ahora en Puerto Vallarta, o sea, cómo le hizo UTMB, güey, para, para ser el referente, de 100 millas, para que todo el planeta, que quiera correr 100 millas, aspiren a correr el, el, el gran, la gran UTMB, o sea, que, que pasó, o sea, con, con esa carrera. Yo creo que fue la de, cómo empezó a delegar, ¿no? Este, el trabajo, y la lluvia de ideas, de todas esas personas importantes, que están dentro de, de una organización, que, te va abriendo puertas, como es internacional, entonces, te vas abriendo puertas, al escenario tan hermoso, que tiene, esa región, entonces, es, matan muchos pájaros de un tiro. Sí, sí, sí. Además, lo que dices, ¿no? Que, otros enfoques gringos, que, se, metieron en la organización, de, el, el evento europeo, hicieron, pues, la neta, los gringos tienen más, como que habilidad, para hacer billete, entonces, este, ayudó a decirles, hey, franquicias, un McDonald's, hacer un McDonald's, del UTMB, y, vámonos recién, para todos lados, y ahorita, con la cuestión, de que es, la cerecita del pastel, de todo el marco, que han hecho estos cabrones, y no nada más en el trail, ya te vas al triatlón, y ya se escucha muchísimo, UTMB, o sea, es, es algo raro, y hasta los deportistas de triatlón, andan aquí en el trail, y estos rollos, y es como de, mira. con esta alianza que hubo, entre UTMB y Iron Man, lo siento. Sí, es que al final, se convirtió en un objeto de deseo, donde, creo, yo creo, digo, y la realidad es que me encantaría platicar con alguien, que trabaje en UTMB, yo creo que, que el objetivo, inicial fuese, convertir a UTMB en un objeto de deseo, para que, digo, por eso esta onda del puntaje, por eso esta onda de, de clasificaciones, y todo esto, y aparte, pues la nota que te cuesta, ir a, ir a correr la carrera, entonces, este, pero sí, digo, hoy UTMB, este, tenemos este, este gran referente, y la realidad es que, pues todos, todos los que, los que damos un pasito en la montaña, nos gustaría muchísimo, este, al menos, ver, esos paisajes, que la gente que corre las 100 millas de UTMB, este, poder también verlos, y poder también disfrutarlos. Haciendo otro paréntesis, todos los organizadores, de carreras, yo considero que toman de referencia a esta, como punto de partida, para hacer sus carreras, por ejemplo, si ves el Sky, el Pico MX, tiene, bueno, ahí te van los datos, ¿no? UTMB, su carrera principal, son 171 kilómetros, la realizan en Chamorix, en Francia, y tiene un desnivel positivo, de 9.963, el récord actual, lo tiene Killian, lo metió el año pasado, en 19 horas, 49 minutos, y 30 segundos, lo realizan en el mes de agosto, por las cuestiones del verano, y las vacaciones, y esto les queda de luz, y como te digo, el Sky Pico MX, tiene, 11 mil, que en realidad, me dieron 10 mil, pero, lo están tomando de referencia, al UTMB, que es la carrera, técnica más difícil, que hay, en todo el mundo, ¿no? Entonces, mira, que, que importante, este, que, que este UTMB, tenga, casi los 10 mil metros, de nivel positivo. Sí, 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 definitivamente, y sí, pues, como tú dices, es un referente, para las demás carreras, para ponerles, el nivel de dificultad, y en función de eso, evaluarlas, y que sean más atractivas, para los corredores, de decir, wey, pues esta es la carrera, a lo mejor, digo, y corrígeme, pero Sky Ultra Pico, puede ser la carrera, más, más dura, que hay, yo considero que también en Latinoamérica, ¿no? Porque, creo que, tú me presentaste la Chicamocha, que es en Colombia, esa tiene, seis mil, seis mil ocho metros, de nivel positivo, este, también, el nivel, del, del tiempo que tienen, del récord, que metieron en el año pasado, nos refleja, nos dice algo, de, de cómo está la carrera, la tienen en 24 horas, y el que la ganó, fue un, un chico de Guatemala, que también nos da, otro referente muy importante, si te vas, a la parte del, campeonato mundial, de ultradistancia de tren, en los 80 kilómetros, en donde la lista, de los primeros lugares, era Europa, Estados Unidos, en las de en medio, veías, a Estados Unidos, Sudamérica, y en la tercera página, ya veías, a Sudamérica, y Centroamérica, pero arriba, Argentina, Perú, Ecuador, Colombia, Guatemala, y México, en, en ese tramo, ¿no? Y el chico que la gana, en Colombia, es guatemalteco, y saca 24 horas, o sea, un día, una hora, se avientan las 100 millas, con 7 mil, metros de desnivel positivo, o sea, si está, si está divertida, ¿no? Con estos números, que, que platica, pero considerando eso, yo sí pienso que, sí, claro, el Sky Ultra Pico MX, este, sería la, la más dura, en desnivel, en distancia, y en, en la parte de la, de la, la altura, ¿no? Que llegas en el, los metros sobre el nivel del mar. La altura. Sí, sí, digo, porque si llegas a, no, no llegas a glasear, es como que en el, en el anillo, que rodea todo el, a todo el pico, es, es el gran sendero, se le llama, y arribita, ya están los, este, los albergues, y luego ya sigue el glaciar, estás a un kilómetro abajo del, del glaciar aproximadamente. Sí, está, en la parte más alta, 4 mil, 3, 300, pues, es un pasito, ya, ya es la alta montaña, ajá, y ahí te mantienen un, llegas a 4 mil, 300 en el, sí, sí, entonces, yo considero que es la más, la más perra de toda Latinoamérica, no sé si, o hasta en el continente americano, bueno, en el continente americano, no, porque las primeras que platicamos, se llevan mucho, mucho foco, sí, en Estados Unidos, sí, 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 pero si es importante mencionar, este, eventos emblemáticos, en, en, en el mundo, y en México, porque sí, o sea, para quien, para quien, hoy, esté buscando correr unas 100 millas, sí es importante que tenga, al menos noción, de para dónde, de para dónde darle, güey, porque, pues digo, como platicamos al principio, 100 millas no los corre cualquiera, y eso, me lleva a la siguiente pregunta, la parte mental, güey, ya olvidándonos del tema de eventos y todo, la parte mental, estamos hablando de que, el, los récords, de atletas, hiper, hélice, están abajo de 20 horas, todos, o sea, de por sí son pocos los que hacen, los que han corrido 100 millas en el mundo, pero de todos esos, yo creo que el 99% o más, hacen más de 24 horas, en un evento de 100 millas, estamos hablando de, de estar en movimiento, un día completo, güey, se explicó, o sea, la parte mental, de estar en movimiento, mucho tiempo, la parte mental de no, de no dormir, güey, de no dormir durante, o sea, al menos en 24 horas, donde nosotros, o sea, los humanos estamos diseñados, acostumbrados, a estar despiertos, 16 horas al día, al menos, este, entonces, ¿qué pedo con la mente, güey? O sea, ¿cómo se trabaja eso? ¿Cómo se llega a esos puntos? ¿Cuál es el nivel de, de euforia que sucede en tu cerebro, y en tu cuerpo, para poder, este, decir, güey, lo voy a hacer, y no voy a dormir? Pues todas esas partes, las entrené, Toño, ¿no? Este, y todo viene desde la experiencia, decir, en la cabecita, ay, estoy haciendo tarea, son las 11 de la noche, ¿qué necesidad hay de estar haciendo la tarea a las 11 de la noche? Una, ¿no? Pero bueno, luego me acuerdo, que a las 11 de la noche, apenas, en aquellos, en aquellos años, apenas me iba para la calle, y se me pasa, ¿no? Y digo, pues ni modo, te aguantas, si lo aguantabas para irte de, de jarra, aguántalo para hacer tu tarea, ¿no, cabrón? Ahora le vas, pum, terminas, ay, acabé a la 1, 2, 3 de la mañana, sí se pudo, visión cumplida, este, me tocan, en este caso, me tocan entrenar 120 kilómetros esta semana, y ya es jueves, y me faltan 100 kilómetros, ¿qué tengo que hacer? Pues administrar, ¿cuándo los tengo que hacer? Pues, ni modo, tengo que agarrarle horas de sueño, entonces, ahí me vuelvo a meter la parte esta de, si aguantabas para irte a la fiesta, y no te dormías, mal tragado, mal bebido, y todo, guango de la parte física, y aguantabas, ahora, con buena nutrición, con buen sueño, y con buena, este, bebida, lo tienes que hacer con, con, con más facilidad, ¿no? Entonces, en esa parte, como que yo solo me, me echo porras, porque nadie va a venir a, a, a echarme porras, si soy yo, si no soy yo, este, por la parte del TDAH, me ayuda mucho a ser muy, muy, así, como, muy castroso, en el sentido de que, lo tengo que hacer, lo voy a hacer, y lo estoy haciendo, porque si no lo hago, ya me empiezo a, como que las emociones, me empiezan a atacar, y, me empiezo a llenar de ansiedad, me empiezo a comer las uñas, este, luego empiezo a pensar, en cosas que voy a hacer, pero en ese pensar, que voy a hacer, ya no hago nada, y entonces, todo eso, me empuja, a irme a entrenar, a salirme, a ponerme los tenis, a irme a la bicicleta, a ir a nadar, entonces, esa parte mental, no es tan, tan difícil, ¿no? Porque también, el deporte, me ha servido, como salida, de muchos temas, ¿no? El canotaje, me cayó a todo dar, cuando la muerte, de mi papá, este, en la relación amorosa, cuando hubo un descalabro, el deporte, también me ayudó, entonces, ha sido como, pues, mentalmente, una herramienta, el deporte a mi lado, entonces, lo he fortalecido, es esa fuerza, de voluntad, que ha estado conmigo, más, eh, dirección, saber direccionar, toda esa energía, con una caja de herramientas, que me dio, mi psicólogo, que me dijo, mira, con esta cajita de herramientas, te voy a dar muchas opciones, para que cuando tú te sientas, así, 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 respires, así, 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 y toda esa energía, la canalizas a tus pies, y ahorita, en el Skype me pasó, eh, a mí me dijeron, vas en primer lugar, no, hombre, pero todavía no acaba la carrera, yo ya me estaba emocionando, pero yo ya tenía herramientas, para que esa emoción, la controlara, y cuando yo no tenía energía, sacar esa emoción, ándale, esa emoción, ¿te acuerdas? Pícale, pícale a la emoción, y otra vez, y viene emocionado, entonces, ha sido un proceso muy importante, eh, ya gestionar las emociones con mi psicólogo, pero desde antes, yo siempre me he estado echando porras, además, este, si, como te lo dije, la mentalidad del mexicano esta de, yo, tú puedes, pues yo también puedo, ¿no? eh, eso siempre ha estado conmigo, ejemplos de mis primos mayores, entonces, la parte mental, ha sido como que, mucha motivación, y cuando no hay motivación, me agarro de mi trastorno, y me tengo que salir a la calle, porque si no, trueno solo, ¿no? Ya, esa, y así es como lo has trabajado tú, en tu vida, digo, entiendo que tienes, este, este, esta onda del, del, del TDAH, este, no todo lo tenemos, ¿cómo podría yo, que no, que no estoy en tus condiciones? Sí, 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 entrenar esa parte mental, güey, porque, tío, el contexto para, para, para la mayor parte de la gente, que a lo mejor hoy se proponga hacer 100 millas, puede ser distinto, ¿qué tendría que hacer, para empezar a entrenar el cerebro? Digo, esta onda de, digo, si, hay, hay, hay que tener un, un background, de que, pues para darle la ultradistancia, pues hay que tener como, mucha conciencia de lo que vas a hacer, sí, eh, ya que tienes esa conciencia, y ya estás en el sendero, pues a lo mejor, aguanto 6, 8, 10 horas, 15 horas, 24 horas, güey, qué pedo, 33 horas, no mames, o sea, no, no hay manera, en mi cerebro no hay manera, de que yo pueda hacer eso, güey. Yo creo que viene, desde un poquito más atrás, desde, los objetivos, qué, qué quieres, qué, qué es lo que quieres, no, este, quieres terminar el 100 millas, ok, pero para terminar el 100 millas, hay un proceso, que primero hay otras distancias antes, no, eh, y te vas poniendo objetivos específicos, para poder cumplir el objetivo, que son las 100 millas, no, te va, te va a costar, se, es mucha paciencia, sí se puede, sí se puede, pero es un poquito de paciencia, eh, estrategias, como la música, Toño, un buen playlist, de música, que, que te lleve, a otro lugar, en ese momento, ya estando en el sendero, esa es una buena estrategia, eh, platicar con alguien, yo le llamo a los kilómetros fantasmas, eh, que de repente te agarras con alguien, y, qué onda, de dónde eres, no, pues de Oaxaca, tú, de Veracruz, y como a mí no se me dificulta platicar, yo la primera persona que me topo, yo le cuento toda mi vida, y de repente ya me di cuenta, y ya pasaron dos horas, y avanzamos 10 kilómetros, entonces mi cabeza se fue, a otro lado, pero obviamente sí estoy disfrutando del paisaje, de la brisa, de todo lo que me está rodeando en ese momento, lo estoy sintiendo, lo estoy viviendo, pero sí, trato de llevar mi mente a otro lado, también, ¿no? Este, ¿qué otra estrategia buena? Pues dormir, dormir también es muy bueno, ya dentro de, de tantas horas, este, decir, aquí tengo sueño, y me voy a dormir, obviamente, te fijas que estés seguro, y te acuestas, el mismo frío, el mismo hambre, la misma sed, te va a parar, pero tu cuerpo ya va a descansar, y tu mente, se va a limpiar tantito, de todos los procesos químicos que hace, este, ¿qué otra parte mental, que, que les pueda, este, compartir, a, a los que no tienen este trastorno, este, tomando, regresando a la parte del objetivo, cuando tienes un porqué, suficientemente fuerte, te vas a parar temprano, vas a entrenar cuando no tengas ganas, vas a comer lo que te toque comer, y vas a dormir, o intentar dormir lo que te toque dormir, pero también en tu trabajo, en tu escuela, en tu estudio, en tu familia, en todo, vas a tomar acción, tomar acción, es bien importante, para que a la hora que te vayas a la montaña, ya no te lleves estos problemas, ¿no? A uno que otro, sí te lo llevas, y lo resuelves, ahí, este, con el rollo de la meditación, y la respiración, que también te ayuda a salirte de ese momento de tensión, y bueno, Toño, no sé, yo considero que, que el porqué sería muy importante, que lo tengan bien definido, el objetivo de, de las 100 millas. Sí, que, que igual, este, cada quien tendrá su porqué. Sí, exacto, todos valen. Todos los porqués pueden ser válidos, todos perfectamente válidos, pero sí tienes mucha razón en eso, güey, o sea, que el porqué, sea algo, a lo cual yo me aferre, y lo cual me haga, a mí, crecer, en cualquier sentido, no importa, pero que me haga crecer, quiero, no sé, a lo mejor quiero correr 100 millas, porque quiero ser el famoso de mi cuadra, güey, y por qué vas a terminar, porque voy a ser el primero de la cuadra, que va a ser 100 millas, y dijo la señora, la jefa de manzana, que me va a poner un pinche espectacular, ahí en la cuadra, no más por eso, y, y cuando te topes a la bola de cabrones, que te dicen, ya no acabas intenso, quédate aquí, ya no le des, tú te acuerdes, que tu jefa de manzana, te va a poner el espectacular, porque tú vas a ser el primero de la cuadra, que va a terminar, y te lo digas tú solito como mantra, porque puedo y porque quiero, vámonos, sí, sí, y darle, y listo, sí, güey, este, yo al final, yo, yo hago esta analogía, güey, de que para mí, personalmente, 100 millas, es mi tope, o sea, yo no sé si algún día vaya a ser más de 100 millas, hoy, la distancia más larga que he corrido son 83 kilómetros, y con eso, hoy estoy bastante bien, creo que lo que pudiera seguir para mí, es un 100K, hoy en día, en este momento, no es algo que quiera hacer, pero puede ser que más adelante sí, y puede ser que más adelante también vayan a ser, este, esas 100 millas, pero que, hago esta analogía, porque a lo mejor hoy, alguien que se está levantando el sillón, y que está decidiendo empezar a hacer alguna actividad física, correr, dar en el trail, un 5K puede ser su semilla. Es como te dije, te vas al objetivo mayor, es algo que, te vas a lo más grande, pero obviamente lo tienes que ir desglosando, y sean los objetivos, pues, específicos, o a corto, a corto tiempo. Sí, sí, definitivamente, entonces, este, como, como decíamos, todos los porqués son válidos, las, las, este, las maneras en las que lo vamos a, a ir llevando este proceso, tiene que ser, y confiar en el proceso, pausado, y doloroso. Confiar en el proceso, güey, definitivamente, confiar en ese proceso, y, y entender que, se puede, sí se puede hacer, pero hay que, hay que, hay que tener un, un proceso largo, digo, si van a ser 100 millas, hay que tener un proceso largo, eh, hoy, que, más o menos, digo, si, en este momento, alguien que dice, güey, yo ya corro un bis 10K, güey, los hago en una hora, y, pues sí, voy al gimnasio de repente, o sea, soy una persona relativamente activa, hago deporte, tres, cuatro veces a la semana, como bien, duermo bien, tengo un trabajo, un trabajo estable, donde mi vida es, eh, muy normal, digamos, pero me interesa correr 100 millas, cuánto tiempo crees que puedan pasar. es un proceso que se va viendo, Toño, ¿por qué? ahorita, eh, para este podcast, ya saqué una tablita, donde pose las horas de los récords de los corredores, pero si te vas más a la carrera, vas a ver el grosso de la verdad de todos los tiempos, eso te dice cuánto tú tienes que entrenar, para poder terminar un 100 millas, y tú ya lo dijiste, los pros se lo avientan en 14, menos de 20 horas, de 14, de 20 a 14 horas, ¿no? los pros, estos vatos están metiéndole volúmenes bien, 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 bien intensos, estoy hablando que, que le están metiendo el triple de horas, de lo que están rindiendo en una competencia, pero para que tú puedas llegar a hacer un 100 millas, tienes que acumular a la semana, 20, 20 horas de entrenamiento, de todo, yo creo, podría ser una, una base, o sea, obviamente no lo hagan de un día para otro, o sea, de que, si ahorita estás entre, si te vas a tu estraba, y ves que estás metiendo 4 horas a la semana, pues, no quieras ir a la otra semana a hacer 20, o sea, hiciste 4, la próxima semana hace 5, la tercera hace 6, luego te bajas a 4, luego subes a 6, o sea, tienes que entender esos, los masociclos, los mesociclos, para que no te lesiones, ¿no? Pero sí, una próxima, sí, de 14 a 23 horas, que entrenes a la semana, así, muy, muy seguido, eso te quiere decir que ya estás preparado para, para las 100 millas, obviamente, pero entrenar. Pero, o sea, una, una persona en esa condición, como te dije, ¿cuántos meses, cuántas semanas, cuántos años? ¿Cuántos siglos le puede llevar? 8 años. Hacer su primera 100 millas, ¿8 años? Sí, los autores ya, ellos son más o menos como de 5 y 8 años, más o menos. sí, te dice que, que te esperes 8 años, y López Chicharro es el padre de la fisiología del deporte, o sea, ese güey sabe, sabe de qué te está hablando, es, es como Al Bransky, el de la ciencia, pero acá, y él recomienda que sea un proceso de 8 años para que todas las fibras, la mente, pues, mira, la hidratación y la alimentación también se tiene que entrenar, ¿no? Entonces, el proceso digestivo, la sangre, el agua, todo eso va tardando, porque tu cuerpo va a hacer adaptaciones, tú, tú, y llega el momento en donde con 155 mililitros de agua, rindes una hora, pero ya lo tienes, ya fuiste con el nutriólogo, ya te sacó tus medidas, ya fuiste con el psicólogo, ya te dio tus herramientas, ya fuiste con el, este, fisiólogo, fisioterapia, ya tienes tu plan de descargas, ya tienes tu entrenador que te da el plan de volumen, o sea, es, es juntar a todos estos profesionales que te van a ayudar a cumplir, este, ese sueño, porque, si tú supieras de nutrición como experto, pues ya no lo necesitas, pero te vas a tardar años, si tú, este, estudiaste, entrenaste la parte de entrenamiento, pues tú, tú puedes aventar, pero te va, te va a costar años, y además adaptar esos años a tu cuerpo, entonces, tú lo puedes hacer, pero te vas a tardar un poquito más, pero ya hay profesionales que te van a dar esos servicios, y pues, hay que aprovecharlos, la verdad. Sí, sí, al final, digo, para, a lo mejor para hacer un, un 5K, un 10K, y todo, puedes empezar a darle, y a prueba y error, lo sacabas, y, y, y andas bien durante el día, para ya un, un evento, desde 100 kilómetros, 100 millas, sí, sí se necesita, sí o sí, una guía, y hasta en los comerciales de, de gobierno, te dicen que hay opciones, la gratis, la de planes, y la premier, o sea, es cuestión de que nada más, vayas a preguntarle a un vado, que le esté dando chido, oye, ¿qué me recomiendas? Ah, pues, te va a dar algún consejo, o sea, bájate esta aplicación, o vete estos videos de YouTube, o siga, este, sígueme en Strava, y ve más o menos lo que practico, y, no sé, o sea, hay muchas, muchas cosas, que cuando ya te vas metiendo, ya dices, ah, bueno, ya le voy a invertir, en este caso, eh, yo con la parte de los entrenadores, yo ya le voy a invertir a un entrenador, de los buenos, es, ahorita está en el problema de los kenianos, pero no tiene, no tiene la culpa, este, pero con él voy a ir, y este güey ya te cobra los 95 euros, o sea, ya es así como que, ya le voy a dar valor a, a lo que yo quiero, obviamente, que es más fuerte que, que estos 95, o euros, por ejemplo. Sí, sí, totalmente, totalmente, este, mi estimado intenso, vamos a cerrar la plática, y como siempre, voy a cerrarla con un par de preguntas, que, me imagino que ya las has escuchado algunas veces, pero te las voy a hacer a ti, cabrón, con todo, con todo lo que has aprendido, a lo largo de tu, o a lo largo corto de tu vida, eh, desde el canotaje, pasando por las celitas, pasando por el americano, este, hoy ya ha metido en el trail running, y hoy siendo ya un referente, en las 100 millas, eh, en montaña, ¿tú cómo ves al deporte, a la, más bien, cómo ves a la ultradistancia, en los siguientes 10 años? Pues, yo tengo fe, que podemos unirnos, eh, porque tenemos capacidades ancestrales muy fuertes, y nos podemos unir, a, a ser un equipo, y una potencia en el mundo, en la ultradistancia, pero tenemos que, dejar el ego, dejar, este, los prejuicios, y, y reconocer, que, si Jair Pérez es más rápido y más fuerte que yo en el trail, pues, reconocer eso, y pedirle ayuda, ¿sabes qué? quiero ser rápido y quiero ser fuerte como tú, acercarnos a los fuertes, y rápidos, y, y entrenar con ellos, porque, eso, eso, lo bueno y lo malo se pega, entonces, este, eso es lo que yo quiero, y además, hago ya la invitación, de una vez, a, toda la banda corredora de ultradistancia, que me pueda certificar, que ha corrido 100 kilómetros, eh, de, dos años, de aquí a dos años para atrás, o sea, de dos años para acá, o sea, que será 2019, para acá, que ha corrido 100 kilómetros, eh, los voy a invitar a un 100K de autosuficiencia, eh, aquí en, de Jalapa a Perote, cruzando por el cofre de Perote, y, ¿para qué? Pues, para, que la comunidad se una, que compartamos, eh, información, ¿por qué? porque, porque, estos 100 kilómetros de autosuficiencia, nos van a orillar, a sacar nuevas cosas, que no sabemos que podemos desarrollar, entonces, si estoy al lado, de un, Humberto, Castañón, al lado, y, ya no me está entrando cierto alimento, que yo traigo, y no traigo otra cosa más, a lo mejor él me puede compartir algo, que me va a servir para ese momento, y, toda la vida, ¿no? O sea, más que nada es con esa finalidad, para compartir conocimientos, entre la banda, de ultradistancia, pero que me confirme, eh, y me certifique, que, que son capaces, como no va a haber, este, como si, protocolos de seguridad, va a ser una, como muy gringa, muy acá underground, y obviamente, solamente van a, van a participar los que, me comprueben, que tengan capacidades, óptimas para hacerlo, este, se les va a entregar, su, su track, y se les va a decir, en tal fecha, tal día, aquí nos vemos, y voy a pedir, este, por ejemplo, a, ¿conoces Tierra de Montañas? Si lo conoces, bueno, por ejemplo, le voy a pedir, este, apoyo, para que patrocine algo, que, que done algo, a cada banda, este, por ejemplo, perro que ladra, decirle, o, hammer, hey hammer nutrition, apóyame, ¿no? Entonces, no se va a pedir nada, pero sí va a haber premios, para los primeros lugares, ¿no? Obviamente, va a haber, es una intención de competir, pero también de competir, porque, la banda de la ultradistancia, es muy distinta, y más en 100 kilómetros, es muy distinta, a las del maratón, en el maratón, si un güey se cae, hasta lo pisas, cabrón, y acá en el 100K, neta, apenas tú te vas cayendo, y el güey de al lado, ya se aventó así por ti, para que no te caigas, o sea, es muy bonito, esta diferencia, entonces, este, si de aquí, a, sí, fíjate, aquí hago, aquí hago un paréntesis, el, el, el bueno de Castañón, este, tiene, creo que, creo que es el mexicano, que más, 100 millas tiene, este, terminadas, y, o sea, por apoyar, pero dice que muchas, no las ha terminado, por ayudar a la gente, ya me escribió, sí, 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 no, hombre, los dioses se bajaron a escribir, fue bien chido, güey, la neta, sí, sí, no, claro, güey, sí, no es, es una máquina, es una bestia ese señor, y un corazón de, de oro, güey, sí, más que nada, es para, bueno, me comentabas de tu proyecto, para hacer crecer al mundo, de la ultradistancia, y hacernos más conscientes, ¿no? Más que nada, porque si quieres estar ahí, tienes que aventarte un sinca, chingón, chingón, y obviamente, la organización del sinca, te va a pedir material obligatorio, ta, 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 o sea, si vienes de un Coahuila Garmin, del año pasado, de un sinca, y lo terminaste, en tiempo y forma, bienvenido al reto del intenso, cofre perote challenge, ¿no? Porque, no vas a gastar nada, vas a compartir con otros corredores, chingón, por ejemplo, ya me, este, la gemela track, me dice que a lo mejor, si se avienta, el Humberto Castañón, señorazo de jefe, a lo mejor también se viene, ¿no? Y pues es gratis, es para compartir, es para convivir, entonces, este, solamente pido, que me, que me certifiquen, que hayan cumplido un sinca, y listo. Vientos, vientos, qué chingón. Y la última pregunta, güey, este, y de verdad, te agradezco mucho, mucho el tiempo, es, si tuvieras oportunidad de poner un mensaje, en un espacio, en donde estás seguro que todo el mundo, lo va a poder ver. Tú puedes, así de fácil. ¿Qué mensaje pondrías? tú puedes, así, así, en gigante. Dale, tú puedes, no, 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 con eso, 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 así de fácil. chingón. platicar en ese programa, tenemos, este, mucho que, que hacer todavía, con la comunidad TRS, este, aprovecho para hacer aquí, el, el anuncio, este, todos, quien, quien quiera hoy, empezar a hacer un 100 millas, es bienvenido, es más, de una, güey. ¿Qué te parece si becamos a un, a alguien que quiera hacer 100 millas, pero que, pero que ya traiga, pero que ya traiga, una buena base. Y fíjate que ya tenemos, en el, en el equipo de TRS, tenemos, tenemos a banda, y la verdad, este, híjole, eh, me encanta que me estén, luego ahí, de verdad, ey, ey, coach, ey, coach, ey, coach, porque ellos, esos de verdad necesitan, necesitan, este, más, más, cuidado, y ellos se, se pueden ganar la beca, la verdad, porque si, si ayuda, este, este proceso, de, de la estabilidad financiera, cuando quieres cumplir tus metas, si te están golpeando por acá, ya no puedes estar muy bien, por otro lado, entonces, si será una buena, una buena beca, para alguien que quiera hacer un, un 100 millas. Sí, sí, definitivamente, este, pues de una, este, qué condiciones le pondrías, a quien quiera, si, en dos años. En dos años. sí, 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 sí. Ok. O sea, que, hoy es, hoy, este programa, va a salir el día 13, el viernes 13 de enero, este, fecha terrorífica, para quien lo escuche, antes del 13 de febrero, y nos manda un mensaje, este, que ya tenga una buena base, que nos compruebe, que tenga una buena base, esté o no esté, en el equipo de TRS, tiene una beca, para entrenarlo, los siguientes dos años, para hacer 100 millas. Órale, va, este, y, ¿qué otra condición le voy a poner? Bueno, básicamente, tiene un mes, para, para mandarnos un mensaje, ah, bueno, y de los que nos manden un mensaje, hacemos ahí un sorteo, ¿no? Y de esa causa. Uf, es que este proceso, las mujeres me están, con la buena. Uf, está, ahorita yo ya me metí a entrenar, eh, la fuerza, con una chica, porque las chicas, las chicas, le saben un poquito más, a la parte de la fuerza, se las recomiendo. Y eso que ellas, no tienen, sí, güey, sí, están bien, bien, la facilidad, bueno, se me hace por eso, como no tienen la facilidad, de desarrollar fuerza, o músculo, como que ya le han estudiado, mucho, y ahora, hijas, le, le ha, yo ya estoy con eso. Es que, es que, güey, fíjate, lo platicaba con Cary Carzolio, güey, o sea, muchas mujeres se han metido mucho en esa, en esa parte de la, de la fuerza, porque la mayoría de los estudios están, están, o se hacen en hombres, güey, ¿se explicó? Entonces, este, hoy muchas mujeres se han especializado mucho en eso, muchas grietas, y le han encontrado, este, temas, o, 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 o hacks ahí, si muchas grietas, como tú dices exactamente, para, para poder, mejorar en esa parte. Pero bueno, eso ya, trema para otro episodio también. Toño, gracias. Muchas gracias por, por el tiempo, muchas gracias por el espacio, y este, nada más.